Parece que después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que ha ocurrido en el mundo, más aparte en nuestro caso todas las informaciones cruzadas y las diferentes fechas que nos dieron, al final hemos llegado al final del túnel y nada, vamos a competir, que es para lo que venimos a trabajar todos los días. El parón de la liga no nos vino bien porque nosotros acabábamos de llegar, llevábamos apenas 20 sesiones y no nos vino bien. Nosotros queríamos competir y nosotros queríamos sacar el rendimiento al equipo y las jugadoras querían competir. Y luego la pretemporada, pues bueno, nos hemos adaptado. Afortunadamente aquí en la academia nos han dado facilidades para poder jugar con un amistoso con cadetes, ir probando cosas y bueno, apenas hemos jugado con equipos de nuestra categoría, pero bien, nos hemos adaptado. Las jugadoras desde el principio sabían que iba a ser una pretemporada distinta porque iba a ser más larga, porque no íbamos a jugar amistosos, pero bueno, nos hemos adaptado bien y hemos construido. Yo las veo muy preparadas, estamos entrenando, además esta semana hemos notado, el cuerpo técnico, hemos notado la diferencia de estar en semana de pretemporada que estábamos la semana pasada, a estar en semana competitiva. Están muy concentradas, están ilusionadas por competir, es lo principal, evidentemente, después de tanto tiempo, pero están concentradas, están asimilando conceptos, están luchando cada balón, la verdad es que las veo muy preparadas para el partido. Yo estoy muy contento, muy satisfecho, creo que el cuerpo técnico es un cuerpo técnico espléndido, muy trabajador, que pueden hacer diferentes roles, muy cercanos a las futbolistas. Yo estoy muy satisfecho de lo que he visto estas 10 semanas y yo personalmente estoy muy contento y muy ilusionado en empezar a competir cuanto antes. Es el típico partido donde el rival sabe muy bien lo que tiene que hacer, se ajusta mucho la superficie, las dimensiones, tienen una identidad de juego muy marcada, pese a que han cambiado muchas futbolistas tienen una identidad marcada que creo que no van a abandonar. Un equipo que va a pelear cada balón, que va a pelear cada situación de juego, que nos va a exigir mucho a nivel ofensivo y a nivel defensivo, es una salida muy complicada. Al Valencia femenino le cambia la competición de tener el pucha desabierto a tenerlo cerrado, eso lo tenemos que tener claro, lo sabemos y lo hemos asumido, el grupo lo ha asumido y el no tener a nuestra gente lo vamos a tener que suplir con otra cosa, eso lo tenemos claro. Desde luego lo que deseamos todos es que esto se solucione lo antes posible y cuanto antes pueda venir la gente a vernos, porque los necesitamos y porque siempre se siente ese calor del Puchades y el rival también lo siente. Que tengan paciencia, que el equipo está en construcción, que tengan mucha paciencia, que los queremos ver aquí cuanto antes, pero sobre todo eso, que sabemos que están ahí que los notamos.